todo mundo quiere un celular gama alta a precio de gama media y déjame contarte que si existen muchas pero muchas opciones en el mercado de los teléfonos celulares y no solamente celulares ya o mi también en celulares de real mes celulares de samsung entre otras marcas por eso en el vídeo de hoy les vengo a presentar celulares gama alta a precio de gama media una guía de compra para que si tú puedas saber cuál es la mejor opción para ti mírate el vídeo de principio a fin porque cada uno de los celulares son bastantes interesantes y empecemos de una vez por todas con el poco x5 pro un celular que quizás no es gama alta de lo más premium pero si tiene características que se asemejan mucho a la gama alta y por eso entra en esta categoría empecemos hablando de que tiene una pantalla amoled de un tamaño de 6,67 pulgadas resolución full hd plus y tasa de refresco hasta 220 hercios también hablemos de su procesador es bastante bueno teniendo el procesador cual con el dragón 778 g un procesador muy potente todavía para el 2024 hablemos también acerca de su capacidad de ram que se consiguen 6 8 gb y su capacidad de almacenamiento interno 128 o 56 gb por lo tanto es un celular muy bueno en todos los apartados además sus cámaras todavía compiten con celulares de gama alta teniendo en la parte trasera un sensor de 108 megapíxeles de samsung y dos sensores más que hacen un buen trabajo un buen complemento la batería es tan increíble que tiene 5000 miliamperios recordemos que miliamperios es la medida para saber cuánta capacidad soporta o tiene el dispositivo entonces tiene 5000 miliamperios y pongas a pensar un iphone de última generación un iphone 15 llega por ahí a los 3500 3800 y acá tenemos 5000 miliamperios por lo tanto es superior en miliamperios hasta un iphone de última generación también tiene carga rápida hasta los 67 vatios por lo tanto es muy bueno en todos los apartados y para las personas que no quieren un celular de poco de xiaomi también les tenemos celulares de samsung y en este caso si buscas un celular de samsung gama alta antiguo a precio de gama media podrías elegir entre el s 20 s 21 o s 22 en cualquiera de sus variantes todos son muy buenos ya que tienen pantalla amole cámaras demasiado versátiles que van a poder tomar buenas fotos tanto de día como de noche y también tienen batería bastante buenas al día de hoy quizás no las mejores baterías porque recordemos que cuando el tiempo va pasando las baterías pues es lo primero que falla pero también tenemos procesadores muy potentes recordemos que para eeuu en la dragon y para este lado el charco es si nos traten de conseguir la versión en la dragon para que así tengan un poco más de potencia ahora pasemos por un celular de realme específicamente el realme gt neo 5 un celular también con pantalla amole procesador en la dragon 8 plus de primera generación 8 12 gb de ram o hasta una versión de 16 gb de ram 128 o 56 gb de almacenamiento interno en sí un celular muy potente con una cámara trasera principal de 50 megapíxeles de sony y batería de 5 mil miliamperios en si este realme gt neo 5 no te va a defraudar por ningún lado es un celular gama alta que sinceramente está a precio de gama media alrededor de los 450 dólares y retomemos de nuevo con un celular de xiaomi en este caso otro de poco pero el poco efe 5 pro un celular el cual también tiene pantalla amole de 6 67 pulgadas resolución w hd plus o sea es una pantalla exquisita 20 novenos 120 hercios de tasa de refresco y procesador en la dragon 8 plus de generación 1 un procesador muy potente siendo capaz de darnos un millón 300 mil puntos en antutu su cámara trasera principal está encabezada por un sensor de 64 megapíxeles y tenemos una batería hasta los 5 mil 160 miliamperios un celular muy bueno también tope gama top insignia lo más pro que pueda ver y también se consigue a precio de gama media y ya para ir finalizando este vídeo vamos a finalizar con otro celular de samsung específicamente el samsung galaxy s 23 efe o fan edición para las personas que no saben qué significa esto de fan edición son celulares de samsung gama alta pero con ciertas características recortadas y hacen que quede a un precio de gama media veniendo una pantalla dinámica amole de un tamaño de 64 pulgadas resolución full hd plus y tasa de refresco hasta los 120 hercios también se consigue en procesador en la dragon para eeuu y procesador exynos para este lado del charco específicamente el exynos 2200 que si es un procesador súper potente pero si pueden traten de conseguir la versión en la dragon además el samsung galaxy s 23 efe o fan edición tiene unas cámaras muy versátiles muy buenas encabezadas por un sensor trasero principal de 50 megapíxeles con apertura focal 1.8 una cámara selfie 10 megapíxeles apertura focal 2.4 y una batería hasta los 4500 miliamperios en si un celular muy bueno gama alta a un bajo costo calidad precio costo beneficio como le quieran decir bien si familia estos serían los cinco celulares del día hoy o los celulares que presentaron no recuerdo cuánto fueron pero fueron celulares bastante interesantes todos ellos valen la pena son celulares muy buenos que seguro vas a querer comprar quisiera que acá abajo en los comentarios de sugerencias para otros vídeos que celular te gustaría ver en un próximo vídeo y con gusto te lo traemos familia también cabe recordar que ya hice un vídeo acerca de los cinco mejores celulares de tecnomobile celulares calidad precio si no los han visto vayan y lo ven y de seguro te van a gustar porque son celulares como a usted les gusta baratos y bueno familia ahora sí deja tu like te suscribes en el botón rojo y nos vemos en otra ocasión familia analista text chao chao